Y baile de todo, pero se de patilla mira El sonido del combo de los 15, claro a través de Power cada sábado Es una cita familiar, ya no es un compromiso, es una cita familiar Cada sábado en el sonido del combo de los 15 a través de Power Agradeciéndole primero a Dios el Todopoderoso Que nos da el chance, nos da el break para que podamos trabajar con buena vibra Y un corazón limpio para todos ustedes Esta propuesta del combo de los 15 ha sido derramada por el Todopoderoso Y por eso estamos aquí cada sábado, gracias Ya que mis hermanos chicos que andaba a hacer esa introducción, bonita como tiene que ser Estamos compartiendo con amigos y con talentos de la República Dominicana En esta oportunidad conversamos con Negro Cero, el demente Mi hermano bienvenido Bienvenido Negro Buenas tardes mi gente, saludos para toda esa mami chula Y para todos esos tigres que están aquí Con el sonido del combo de los 15 Nuevo talento de la República Dominicana, mi hermano Negro Cero Un sonido bien aquí en la República Dominicana No sé cómo está trabajando internacionalmente Pero por lo menos aquí está sonando bien Diciembre para acá El que más sonó en diciembre Bueno, arrancate con el proyecto de ¿Tú quieres lo mío? ¿Tú quieres lo mío? ¿Tú el mundo ha escuchado eso? Ven para que cobre Gracias a ustedes y al combo de los 15 Estamos sonando muy bien Con el tema Tú quieres lo mío Que ya mañana sale el Rimi Que se lo hicimos con el Alfa Del mismo tema de Tú quieres lo mío Estará el próximo lunes en todas las redes sociales Tú quieres lo mío Rimi con el Alfa ¿Por qué tú no nos trajiste eso hoy a nosotros? No, lo que pasa es que eso viene con unos nuevos colores Y todavía DJ Plano está fajado Mañana seguro me dijo que me lo entrega Y el lunes estará en todas las redes sociales Bueno, si Dios quiere entonces hay que estar activo el lunes Para escuchar el Rimi con el Alfa Mi hermano, tu proyecto ¿Cuándo inicias ya en la música, el género urbano? Ya tenemos 6 años corriendo más lucha que escrito con los judíos Pero a trabajar seriamente Comenzamos en octubre del 2013 Y gracias a Dios ha sido un éxito Estamos bien posicionados en la avenida Gracias a ustedes y a los demás DJs que nos han apoyado Y nos siguen apoyando ¿De dónde viene el negro, Cero? ¿Qué barriada? ¿Qué sector de la República Dominicana? Yo soy de los girasoles, sí, Lee Pero ya me conocen en la República Dominicana entera Como el verdadero señor ¿Dónde quedan los girasoles? Cerquitito Eso está por la autopista Duarte Donde está el Cristo Redentor Ah, ok, yo sabía que era cerca de... Atrás del Cristo Redentor Yo sabía que era cerca de Herrera Y eso por ahí es cerca por ahí De toda esa zona Mi hermano negro 2014, ¿cuántos años me dijiste que tiene ya? 6 años 2014 ¿Qué te propones en el 2014? ¿Crees que el 2014 será el año que el negro, Cero Va a tener el empuje que necesita? Esto es un colador para mí Para todo el que trabaje fuerte como yo lo estoy haciendo Porque el negro, Cero está trabajando Y hay gasolina para seguir Tenemos un tema con Mr. Manjado Y con un musicólogo en libro en la calle Que se llama Mujeres Vamos a Bebé Que está sonando muy bien ya Ya tenemos grabado Ya me tiene loco Que será mi próximo tema promocional también Vamos a estar trabajando fuerte ¿Sabías, Negrosero, que tú Tienes una similitud de vos A la de Mr. Manjado? Somos compadre, Manjado y yo Y somos amigos también Tenemos una relación El amigo de Cardano, Mr. Manjado ¿Socio de Cardano? Ese es mío personal ¿Está bien el asesor de imagen de Mr. Manjado? Mío, mío, tuya Asesor de imagen de Mr. Manjado Negrosero, ¿de dónde sale ese nombre? Negrosero sale porque en verdad El cero está primero que el uno Y hay que tomarlo en cuenta O sea que la gente Comienza en el uno Y se olvida del cero Y supuestamente la gente dice Que el cero no tiene ningún valor Pero cuando tú tienes un cien Y tú le pones otro cero ¿Cuánto sube? Son mil No hay que estar primero como quiera Serly, que son mil Claro ¡Negros! El cero no tiene valor El cero a la izquierda Porque a la derecha tiene valor Sí, sí Tiene un gran valor Si se comienza por la regla Hay que tomarlo en cuenta Eso es así Negrosero, ok No el nombre es jocoso Tu música es buena Ya Yo sé que Todo el que está escuchándonos En este momento Ha escuchado tu tema En la discoteca Porque aparte de que Trabajaste con nosotros Trabajaste con muchas asociaciones Trabajaste con todo el mundo Trabajaste a nivel de emisora Hiciste un trabajo Muy completo Por eso el público Se identifica mucho ya Con la canción tuya Y Negrosero es el elemento ¿Tú quieres lo mío? Ven para que cobre Nos y seguimos trabajando Gracias a Dios Ahora vamos a hacer un video Con Manjao Con un musicólogo También le vamos a hacer un video A ella me tiene loco ¿Y este tema tiene un video? Sí, tú quieres lo mío Tiene un video Pero cuando el alfa Venga de Nueva York Que se va Le vamos a hacer otro video Ah, viene hecho un video Al Rimmick Sí, exactamente Cuando hay dinero Que se hace eso Sí, no Y que esto viene Con unos nuevos colores En verdad Desde que eso salga Para la calle Tú sabes que el tema A mí me gustó Ahora cuando salga Con el alfa Va a terminar de llegar En verdad ¿Dónde tiene que llegar? Hasta abajo el agua Se va a meter ¿Cómo mirar los colores Ahora? ¿Semi-globo? No La crítica Esos son unos trucos secretos La sorpresa viene por ahí Ya el lunes estará En todas las redes sociales Y también se los llevaremos A ustedes Ustedes saben que ustedes Pertenecen a mi equipo de trabajo Me han apoyado fuertemente Gracias a Dios Eso es así Eso es así Mi hermano Mi hermano Ya es como Como un nuevo talento De la República Dominicana De lo que más está trabajando Y sonando ¿Qué consejo le podrías dar tú A todos esos jóvenes Que están escuchando Powercito 3.7 FM? No, que no se lleven De la reversa Siempre pa'lante Ve Hay gente que dicen Que uno no puede Por el que trabaja fuerte Llega La crítica es social Y es parte de la envidia Lo que hay que trabajar Y olvidarse del tango Que Gardel murió Yo comencé en octubre Y tengo gasolina pa' seguir Voy a seguir fuerte Con Dios por delante Me gusta Me gusta el negro Tiene su control El muchacho Tiene deseo de superación Y de ser alguien A nivel artístico Eso es bueno Cuando la juventud Porque hay muchos Que se caen En el camino Y no quieren seguir No quieren continuar Pero la vida Tiene que continuar Claro está Así que Me alegro muchísimo Negro Que tenga Esa autoestima Altísima Y sabe que puede contar Con nosotros Sabe que el combo Es tuyo Aprovecha Redes sociales Y números Mi gente de Herrera Que me esperen mañana Que estaremos tocando En Herrera Ah pues está picando Nosotros tocamos pila En diciembre Ustedes saben Que el trabajo No lo apague Gracias a todos Los barrios Que nos están apoyando Guaricano Sabana Perdida Ay eso se apoya En Villa Duarte Cristo Rey Todos los barrios Herrera Huachupita Todos los barrios Están activos conmigo Y a todas las asociaciones Que me están apoyando Incluyendo el Combo Los 15 Y las demás asociaciones A los Fockel Music Punto Neso Sobrita Music Y toda la página Son mía Lo contacto 829-469-6157 Con Papo Productions 347-607-1965 Con Fraser Hernández Que está haciendo El verdadero trabajo En USA Mi Twitter es NegroseroRD Mi Facebook NegroseroElDemente IntegraNegrosero ActivoMekatrek Que es de los míos Mi promotor oficial Que está metiendo manos Por ahí está Davey Leo De los míos Chico Elquiel Y toda mi gente Que estamos activos Toda la gente de los barrios Activo conmigo Y a Mochila Barber Show También Que es mi barbero oficial Activo conmigo Y el que se me quedó El mío también Y en Negrosero Tiene gasolina para seguir Ven para que cobre Mi gente de Herrera Activo mañana Ya El Negrosero está bien Ven para que cobre No fue otro mayor El cuello Que andaba No fue otro mayor